¡Hola, students! ¿Cómo están el día de hoy? Espero que se encuentren muy bien en sus casitas. Bueno, el día de hoy, como pueden ver, estoy en el colegio. Estoy en mi casa por la cuarentena, ¿ok? Entonces, Miss María José Cuarentena, Miss Cotel, les dejo muchos cariños y muchos abrazos a cada uno de ustedes, ¿ok? Bueno, para comenzar la clase, les preparé un PowerPoint muy entretenido para que vayamos comprendiendo lo que vamos a hacer el día de hoy. Que es algo muy importante y que ustedes ya lo conocen, ¿ok? Entonces, vamos a comenzar. Tema el día de hoy, nuestro título de la clase, que es sustracciones y resolución de problemas. Resolución de problemas hemos visto ya durante este periodo, pero las sustracciones... Me suena parecida a esas palabras, ¿se acuerdan? Las sustracciones son restas, ¿ok? Así que, el día de hoy vamos a restar y vamos a resolver problemas. Primero que nada, tienen que dejar registrado en su cuaderno, como en todas las clases, la date y el objetivo del día de hoy, que es resolver sustracciones y problemas. Y aquí es muy importante que ustedes comprendan lo que vayan leyendo. Y para esta clase, ¿qué vamos a necesitar? En esta clase, vamos a necesitar nuestro pencil case, o sea, nuestro estuche, nuestro notebook, nuestro cuaderno, cierto, de math, ordenado, ¿ya? Y sobre todo, vamos a necesitar mucha atención y energía para poder ejercitar, porque en matemáticas es ejercitar constantemente, ¿ok? Ok, vamos a comenzar. ¿Qué es una sustracción? Bueno, restar es quitar una cierta cantidad a otra que yo tenía, ¿ya? Recuerden que el año pasado estuvimos viendo algunas palabras claves. Ok, entonces, sustracción es restar, es quitar, también es regalar, porque de una cantidad que yo tengo, alguien, yo la extraigo, la saco de ahí y se la entrego a alguien más, ¿ok? Entonces, restar es, si yo tengo algo, ¿cierto? Una cantidad, por ejemplo, tengo tres lápices, me van a quitar un lápiz, ¿ok? Me queda una cantidad menor, ¿ya? Los términos de la resta, este es un concepto nuevo que vamos a aprender en esta clase, ¿ya? Tenemos, por ejemplo, 185 menos 40 es igual, ¿cierto? A 145. Los términos son los siguientes. El número que va primero se llama minuendo y el segundo número que se incluye acá se llama sustraendo. El resultado, y mi otro nombre, se llama diferencia, ¿ya? El minuendo es el número mayor, porque siempre la resta va a ir el número mayor arriba y a este número es al cual se le va a quitar otra cantidad que esa otra cantidad se llama sustraendo. Repito entonces, el número mayor siempre va acá arriba, se llama minuendo y a esta cantidad yo le voy a quitar, le voy a restar, le voy a sacar la cantidad que está acá abajo, este número, ¿ya? Y el resultado de la resta del minuendo y del sustraendo me va a dar la diferencia, ¿ok? Y cómo restar, esto es muy importante, igual que en la suma, necesitamos un orden en las unidades, decenas y centenas, ¿ya? En este caso tenemos el número 38 menos el número 12. Entonces yo en estos dos numeritos tengo que saber cuáles son las unidades y cuáles son las decenas, ¿ya? Además, como también les mencioné en la clase anterior, con mis coté, cada numerito tiene que ir en un cuadrado para que esté más ordenado, ¿ya? Comenzamos entonces. Aquí, el número 38 su unidad es 8, ¿cierto? Y en el número 12 su unidad es 2. Por ende, en este lugar, voy a marcar, en este lugar de aquí van las unidades, que es 8 y 2, y en este otro lugar van a ir las decenas, ¿ya? La decena del número 38 es 3, y la decena del número 12 es 1, ¿ok? Y recién ahí voy a comenzar a restar. El número mayor queda arriba, y el número menor queda acá abajo, ¿ok? Número 12, ¿ya? Entonces, yo comienzo a restar por las unidades, ¿ya? ¿Ven que es muy similar a las sumas? Vamos a comenzar por las unidades. Y yo digo, si tengo 8, le quito 2, ¿cuánto será? 6, ¿ya? Bajo mis deditos. Y luego tengo una muy fácil, que eso lo podríamos hacer con cálculo mental, así rápidamente. Si tengo 3 y le quito 1, 2. Entonces, la diferencia entre 38 y 12 es 26. Y ahí tenemos resuelta nuestra sustracción. Aquí tenemos otro ejemplo, ¿ya? Que es muy importante que ustedes vayan aprendiendo a leer números que incluyan centenas, ¿ya? Una centena es igual a 5, ¿ya? Entonces, aquí tenemos el número 128, 124 y 113. Entonces, yo tengo que anotar acá arriba el número mayor, que es 124. Y luego anoto el 113. Entonces, al igual que en el ejercicio anterior, yo tengo que identificar unidades, decenas y centenas. Entonces, en el número 124, su unidad es 4. Y en el número 113, su unidad es 3. Entonces, yo voy a anotar aquí, el número 4. Y es, los números van a quedar un poquito raros, pero ustedes en su cuaderno, con su pencil, lo tienen que hacer mejor, ¿ok? Luego tenemos las decenas. En el 124, la decena es 2. Y el número 113, solamente tenemos una decena. Notamos en el lugar, aquí, de las decenas, el número 2. ¿Ok? Y el número 1. Y luego, finalmente, vamos con las centenas, que en el número 124, su centena es 1. Y miren, en el número 113, su centena es 1 también. Anotamos 1 y 1. Primer número, 124. Segundo número, 113. Y ahora, recién vamos a comenzar a restar. Comenzando siempre por las unidades. Voy a hacer una estrellita aquí, para que nunca más se me olvide que debemos comenzar por nuestras unidades. Al 4 le quito 3, me va a quedar solo 1. ¿Ok? Esta es una resta muy fácil. Sí. Ya. Al número 2 le quito 1. ¿Cuánto me queda? 1. Very good. Y si al 1 le quito 1. Ah, me va a quedar 0. Entonces, la diferencia entre el número 124 y 113 va a ser 11. ¿Ya? Y aquí vamos a pasar a la resolución de problemas, que les tengo un ejercicio, que lo vamos a ver a continuación. Ya. En nuestro ejemplo acá, fíjense bien, el cuaderno tiene unos límites en color rojo, ¿cierto? ¿Qué significa eso? Que yo no puedo escribir ni antes ni después. También destaqué en mayúsculas con color rojo los puntos, las comas, los signos de interrogación y sobre todo los tindles, que no se les olvide, ¿ok? Ya, para comenzar, primero debemos comprender nuestro problema, en este caso, que dice lo siguiente. La señora Julia, en su florería, compró 178 rosas rojas y amarillas. Si 45 rosas son rojas, ¿cuántas son amarillas? Entonces, lo primero que debemos hacer nosotros, comprender nuestro problema, ya, trata de una señora que tiene en su florería 178 rosas, ¿ya? Entre las cuales hay rojas y amarillas. Dentro de las 178, 45 son rojas. Entonces, anotamos aquí primero nuestros datos, ¿ya? Que yo hasta los voy a destacar, porque nuestro primer dato que entrega son 178 rosas, rojas y amarillas. O sea, voy a escribir aquí en datos, que primero tiene 178 rosas, rojas y amarillas, ¿ya? Si continuamos leyendo, nos van a entregar otros datos más importantes. Entonces, dice lo siguiente, si 45 rosas son rojas, o sea, tenemos que dentro de las 178, 45 rosas van a ser de color roja. Entonces, anoto acá, 45 rosas rojas. Aquí viene la pregunta, ¿cuántas son amarillas? Entonces, si dentro de las 178 rosas, tengo 45 rojas, ¿qué debo hacer? Si haces 178 rosas, les quito 45 que van a ser rojas, ¿cuántas van a ser el resto? Para eso yo debo restar, porque de la cantidad 178, yo le tengo que quitar esas rojas, ¿ya? Para saber cuántas hay amarillas. Entonces, como tengo que quitar, ¿qué significa que tengo que restar? Que voy a restar 178 rosas, que son el total, menos las 45 rosas rojas, ¿ok? 178 rosas, rojas y amarillas, les voy a quitar las rojas, que son 45. Entonces, como les expliqué hace poco, tengo que identificar mis unidades, decenas y centenas. Del número 178, mi unidad es 8, ¿cierto? Y de 45, mi unidad es 5. Luego, continuamos con las decenas. Del número 178, mis decenas son 7. Y mis decenas del número 45 son 4. Pero aquí el primer número tiene una centena. ¿Ok? Continuamos. Aquí en mis cuadraditos voy a anotar unidad, decena y centena. Entonces, voy a anotar mi número mayor, ya que es 178. El 8 en las unidades, el 7 en las decenas y el 1 en las centenas. Voy a continuar con mi segundo, dijito que es la cantidad de rosas rojas. Entonces, unidad 5 y decenas 4. Ahora, voy a restar, ya. A mi total de rosas, le voy a quitar las 45 rojas para saber cuáles son las amarillas. Entonces, voy a restar. Y digo, si al número 8 yo le quito 5, ¿cuánto me van a quedar? Lo podemos hacer con deditos, o si tienen porotitos en su house, o de manera mental. 8 menos 5 son 3, ¿ya? Al número 7 le quito 4. Voy a ir bajando dedito por dedito. 1, 2, 3, 4. ¿Cuánto me quedan? 3. Y el número 1, le voy a quitar este 0 invisible que está delante del 45. Entonces, 1, le quito 0, ¿cuánto es? Si no le quito nada, me queda solamente 1. Entonces, tenemos que a mi total de rosas, que son 178, le quito mis rosas rojas, que son 45, me va a dar en total 133 la diferencia. ¿Y qué son esas 133? Son mis rosas amarillas. Entonces, mi respuesta completa es... Las rosas amarillas son 133, ¿ok? Entonces, primero comprender el problema, destacar nuestros datos más importantes, ¿ya? Y luego ver el procedimiento. En este caso era una resta, porque teníamos en total 178 rosas, y sabíamos que 45 eran rojas. Entonces, es una resta, ¿ya? Realizar el procedimiento en orden, como aquí dieron, y luego nuestra respuesta completa, que es... Las rosas amarillas son 133, ¿ok? Continuamos, entonces. Pasamos a la activity de esta clase. Son tres actividades, pero son cortitas, 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 ¿ya? Para seguir ejercitando un poco más. La actividad número 1 es escribir en su cuaderno los números del 100 al 200. La clase anterior ya escribieron los números del 0 al 100. Entonces, en esta clase tienen que ir las del 100 al 200, ¿ok? Porque durante este año estamos en terceros básicos, entonces tenemos que conocer muchos más números. La actividad número 2, miren qué fácil, es solamente restar, es realizar 1, 2, 3, 4, 5 restas en su cuaderno, ¿ya? Recuerden ordenar los números y seguir el procedimiento para la resta. Entonces, tenemos escribir los números del 100 al 200, realizar 5 sustracciones, y solamente una resolución del problema, que, para que recuerden, primero deben comprender el problema, leerlo las veces que ustedes estimen necesario. Si no lo entendieron en la primera lectura, pueden leerlo 2, 3, 4, 5 veces, ¿ya? Luego tienen que planificar cómo van a resolver el problema. Si tienen que sumar, si tienen que restar, si tienen que dividir, ustedes tienen que ir viendo cómo lo pueden resolver. Luego realizar el procedimiento, y luego comprobar si ese resultado está bien o está mal. Y el problema es el siguiente, ¿ya? Dice, Cristóbal estaba aburrido en su casa, y ya había terminado sus tareas semanales, por lo que decidió leer un libro de 89 páginas. Durante la semana leyó 35 páginas. ¿Cuántas páginas le faltan por leer? Ese es el problema, ¿ok? Entonces, ¿qué deben hacer? Leer el problema hasta comprenderlo. Anotar este problema en su cuaderno, en conjunto con los números del 100 al 200, y las 5 restas, tienen que anotar este problema en su cuaderno, pero respetando el uso de mayúsculas, tildes, comas, signos, con su letra clara y legible. Recuerden que su cuaderno de math no es igual al de language, ¿ya? El cuaderno de matemática tiene cuadrados. En cambio, el de language tiene solamente líneas horizontales. Entonces, su letra tiene que ser un poquito más pequeña, ¿ya? Además, tienen que destacar los datos más importantes, buscar la operación que deben realizar, realizar el procedimiento, y anotar su respuesta completa. Por ejemplo, sería, a Cristóbal le falta por leer, anotan la cantidad, páginas, ¿ya? Entonces, son 3 actividades el día de hoy. Primero, en su cuaderno anotan la date, el objetivo, ¿cierto? Anotan la activity del día de hoy, que es escribir los números del 100 al 200, realizar las 5 restas, y este problema en su notebook. Cualquier duda o consulta que tengan, la pueden hacer llegar, ¿ya? Igual, yo sé que a mi curso le gustan bastante las matemáticas, y sé que hay niños excelentes en matemáticas. Todos son excelentes en matemáticas. Entonces, como desafío, voy a dejar lo siguiente, ¿ya? Es un rompecabezas matemático. Lo voy a dejar de manera opcional para aquellos niños que adoran las matemáticas, porque hay niños que adoran el lenguaje, que adoran artes, que adoran ciencias. Entonces, yo dije, hoy voy a pensar en los que aman matemáticas. Y yo sé que son muchos en mi curso. Así que, van a realizar el siguiente rompecabezas matemáticas, de manera opcional, los que quieran, para entretenerse un poquito más en sus hubs, en su casa, ¿ok? Cualquier duda o consulta la pueden hacer llegar por los medios correspondientes, ¿cierto? Espero que tengan una linda semana, que puedan organizar sus tareas de lunes a viernes, para que sí el fin de semana estén libres, y solamente se dediquen a jugar y ver películas, ¿ok? Muchos besitos, a seguir cuidándose, ¡bye! ¡Suscríbete al canal!